Hola a todos, un gusto tenerlos aquí el día de hoy, rutina de fuerza, vamos a trabajar piernas y glúteos, ve por tu carga, ve por la barra, lo que tú gustes, que comenzamos con todo. No olvides suscribirte, activarte, mantener la postura correcta, base a tu nivel T, agarra la carga, sale sin más ni más, comienza la música, suscríbete, activarte, ponte los tenis conmigo que comenzamos. Bueno, listos para comenzar, espero que sí, yo ya tengo mi carga aquí lista, si te fijas vamos a estar brincando el calentamiento porque te lo tengo ya listo aquí, así es que ve y velo, haz tus 15 minutos y regresa porque este video no te lo puedes perder. Vamos a crecer piernas y glúteos con enfoque en esa sección. Para esto necesitamos carga, la carga que tú necesites base a tu nivel T, recuerda siempre retarte para que sigamos avanzando y puedan crecer esos glúteos y esos muslos. Yo cuento con 40 libras en este momento, una sola mancuerna, cambia, agrega o baja el peso dependiendo el movimiento, dependiendo cómo te sientas tú. Recuerda siempre de cualquier manera retarte, sale, estaremos trabajando en circuitos, vamos a ir por 3 rondas de 3 diferentes movimientos, 8, conto de 8 para cada movimiento. Sin más ni más, listas, yo traigo guantes, nos vamos con todo, vamos a hacer crecer ese cuerpo, vamos a hacer crecer esas piernas y esos glúteos preciosos. Primer movimiento te lo voy a enseñar porque vamos a hacer los 3 y descansamos, hacemos otra vez los 3 y descansamos. Sentadilla, subo. Esto vamos a ampliar, dependiendo tu movilidad va a ser tu sentadilla, no pasa nada. Vas a bajar la cadera, vas a agarrar tu mancuerna, en doble vas a subir, ahí es uno. Si te fijas no sobreexcendí, no hice nada de eso con las rodillas, tengo el pelvis hacia ti y estoy apretando glúteos desde el comienzo. Sale, vamos a bajar rectas, vas a apretar, empuja tobillo, aprietas y subes. Sale, estos serán nuestros primeros 8 de la primera ronda de nuestro circuito. Estaremos haciendo desplantes, así es que vamos a manejar el peso en la parte fuera de la pierna que estaremos utilizando como ancla. Esto me vas a anclar, vas a cargar y regresas. Vas a cargar y regresas. Descargas, cargas. Vamos a hacer 8 por cada pierna, obvio la que pueda bajar me baja. La que pueda extender, si lo prefieres, extendido para el trabajo de más glúteos en vez de los cuádriceps, la decisión es tuya. Vamos a cambiar de lado el mismo procedimiento para la siguiente pierna. Vamos a ir con sentadilla central, vamos a ir con sentadilla al aire. Para esto vamos a necesitar el peso en frente de nosotros. Como es al aire, yo no tengo súper rectos, los tengo ligeramente, las puntas un poco más abiertas, me da un poquito más de movilidad a mis rodillas, al nivel de mis caderas, recuerden. Vas a inhalar, aprietas, bajas y subes. No me botes y no me laques. ¿Listas? Vamos a ir por la sumo y comenzamos con las 8. Vas a inhalar, exhalar, preparas, me bajas. Una. Dos. Vamos. Aprieta. Tres. Cuatro. Vamos. Empuja con tobillos, recuerda. Sinal. Seis. Vamos a aprieta. Siete. Tronco recto. Ocho. Perfecto. Bajo peso. Preparo pierna. Recuerda. Cuadríceps. Glúteos. La decisión es tuya. Inhalas. Vamos por ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Recuerda, el tobillo debe estar fuerte. Empuja con el ocho. Cambio de lado. Inhalas. Ancla bien, por favor. Preparas. Inhalas. Nos bajas. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7 y esas son 8 bajo preparo en ciertas zancadas vayan a ver que inclino un poco más mi peso hacia el frente para que los cuadriceps trabajen un poco más ahora sí vamos a ir por 8 listas, inhalo 1 2 3 4 vamos tu pues 5 6 7 8 me bajas el peso con cuidado y nada vamos a descansar me sacudas el igual a alternar en vez de cuadriceps en glúteos y luego cuadriceps por supuesto la decisión es tuya listas preparas en zoom vamos y por 8 listas aquí agrega o quita conforme vayas sintiendo el peso inhalas me subes nos vamos 1 2 3 baja 4 no me dejes de respirar 5 6 7 una más perfecto me bajas preparas pierna 5 le subes vientre bien contraído vamos por 8 listas vamos 1 empiezo a cargar mi torso hacia adelante para darle más trabajo a mi cuadriceps front up llevamos 4 5 6 7 8 vamos por la pierna opuesta listas listas perfecto vamos aquí 1 2 3 tú puedes llevamos 4 vamos 5 6 7 8 vamos a ir por sentadillas descargas preparas listas trata de bajar un poquito más inhalas nos vamos 1 en control al subir y bajar 3 4 la pierna al vientre 5 6 7 tú puedes última perfecto descansa aquí muy bien recuerda apretar el vientre para que protejas tu zona lumbar inhalas perfecto se me está haciendo muy fácil agrega un poco de carga se te está haciendo muy difícil quita un poco de la misma y al final del video nos retamos con más inhalas última ronda de este circuito listas vamos tú puedes sudando sufriendo muestra que se está trabajando inhala vamos por 8 y aprieta y baja 1 2 aprietas 3 vamos tú puedes 4 5 6 7 vamos tú puedes 8 perfecto sin descanso preparas activas vamos tú puedes me bajas 1 1 2 2 tú puedes 3 baja perfecto te estoy viendo 5 6 tienes que batallar 7 8 las piernas las piernas tienen que empezar a temblar tenemos que trabajar listas y nada nos vamos 1 2 3 4 5 vamos tú puedes 6 te queda una perfecto baja la carga prepara el cuerpo sin descanso vamos listas inhala exhala vamos con todo baja aquí 1 baja un poco más 3 mirada hacia mi 4 llevamos 5 solo quedan 2 1 perfecto está sudando de esto se trata toma agua si lo necesitas no te dejes de mover recuerda siempre contraer el vientre protegiendo zona lumbar listas te voy a mostrar los siguientes 3 ejercicios nuevamente vamos con conteo de hoy sal descansa y recupérate porque te voy a exigir más vamos a hacer pulsos en zoom vamos a cargar el peso aquí adelante vas a bajar vas a subir aquí 1 2 sal así lo vamos a hacer yo voy a hacer el conteo inhala de ahí nos vamos a ir al aire con una sola pierna son esta pierna ligeramente lateral que no pase de cualquier manera de tu cadera sale la pierna opuesta pasa al aire ya sea si tienes movilidad de manera lateral o si no frontal mientras el tobillo esté al aire lo quiero arriba sale la carga nuevamente la vamos a tener aquí enfrente estamos trabajando esas piernas hay que hacerlas crecer vamos a bajar y subir la que lo está haciendo más al lateral obvio vas a bajar un poquito más te da la movilidad de bajar con profundidad 8 de un lado la vamos a hacer 8 del otro vamos a seguir respirando porque lo vamos a necesitar vamos a hacer desplantes vamos a cargar el peso y de manera suave y en control vas a desplantar tu pierna hacia adelante con cuidado obvio la que pueda y tenga la movilidad y la fuerza vamos a hacer el desplante y vas a bajar te empujas con el tobillo lo viste perfecto vas a bajar anclas tu tobillo bajas control correcto regresas si al querer subir no puedes subir no pasa nada sube primero y regresas sale me bajas leve y regresas me bajas leve y regresas conforme vas avanzando vas dando profundidad o me cambias de peso para que logres hacer el movimiento listas nos vamos perfecto peso al centro me abres un poco más porque ya se puede sale el cuerpo caliente está más móvil y nada me bajas perfecto listas vamos a ir por otro uno no me subas hasta arriba dos a medio camino perfecto tres cuatro acá tus tobillos cinco seis vamos tú puedes siete tú puedes ocho que riquísimo perfecto inhalas preparas yo voy a ir a lo lateral la decisión es tuya con profundidad vamos por ocho una en control dos tres cuatro bien también cinco seis siete ocho delicia listas y nada exhala y baja aquí una dos tres vamos cuatro tú puedes cinco fuerte seis profundidad última perfecto inhalas exhala descansada muestra que se está trabajando movimientos que se pueden hacer en el gimnasio o en casa recuerda regresas y regresas cuenta como uno listas inhala prepara con precaución y fuerza vamos uno dos vamos vamos tú puedes tres cuatro tú puedes cinco y empuja seis te queda uno perfecto bajas descansas ligeramente aquí buenísimo cómo están las piernas ya comienzan a temblar muestra que estamos trabajando bien vamos tú puedes inhalas te recuperas inhala recuerda quita sudor toma agua lo que tú necesites agrega carga o quítala conforme tú lo necesites listas dame lo mejor de ti que este no es sencillo pero sé que tú puedes subo ocho pulsos peso arriba nos vamos empuja uno no subas hasta arriba llevamos dos llevamos tres cuatro cinco seis vamos siete ocho baja baja y descarga delicioso inhala exhala perfecto piernas en fuerza vamos a ir por la sentadilla yo las voy a hacer abiertas sale para la profundidad vamos por ocho peso al frente tobillo arriba listas vamos por ocho una dos llevamos seis cuatro vamos tú pues cinco cinco seis una más perfecto y sin descanso y nada yo creo en ti lista vamos tú puedes tres baja hasta aquí una dos tres cuatro tú puedes cinco seis una más vamos descarga ahora sí y nada recuerda vamos a hacer desplantes hacia el frente con el peso aquí en una sale recuerda profundizar lo que tú quieres inhalas en tuve dificultad en la primera ronda quítame algo de peso si lo quieres hacer profundo listas la decisión es tuya tú puedes y regresa bajas tocas y regresas una usa tobillo vamos tú puedes tres cuatro vamos cinco solo te quedan dos solo una perfecto descarga aquí sudando y nada en la última vuelta vamos tú puedes debe doler debe arder debe teplar sale sin lastimar muy diferente si comenzamos a perder la forma quitamos peso no pasa nada sale inhalas preparas sumo ocho pulsos tus mejores listas bajame aquí vamos llevamos uno no me subas hasta arriba llevamos dos tres vamos cuatro cinco sufre seis siete uno más vamos perfecto prepara las piernas mañana estarán inmóvil inhala prepara ocho y ocho listas peso al frente edith duele mientras no sea de lesión tú puedes listas vamos aquí una dos tres cuatro cinco tú puedes seis vamos tú puedes una más listas ocho aquí prepara vamos por ocho una dos tres tú puedes cuatro cinco vamos seis última descarga vamos por desplantes vamos esfuérzate son los últimos desplantes frontales tú puedes sale prepara sacude toma agua si necesitas te preparas nos va perfecto vamos a ir por ocho enrétate en estos listas nos vamos llevamos dos dos tres cuatro cuatro tú puedes cinco baja vamos seis se viene el descanso vamos una una más perfecto y nada hora de recuperar nos queda solamente un circuito completo de tres rondas sale nos vamos a retar y nada exhalas y nada te la voy a mostrar mientras nos recuperamos vamos a cargar el peso aquí en frente vas a bajar en sentadilla si te fijas estoy un poco más abierta del nivel de mi cintura o mi cadera ligeramente con tobillos anclados los dedos ligeramente abiertos para profundizar voy a bajar con una voy a cambiar serían dos voy a cambiar tres el cambio es en unión la pesa la vas a cargar la punta en tu hombro para bajar no me la dejes completamente el aire porque no sé qué tanto peso tenga tu mancuerna si es muy pesada te va a lastimar tu mano y canilla queremos soporte sale lo mismo aquí juntas te hemos unido cargamos y luego descargamos sale vamos a hacer ocho de esas inhalamos exhalamos vamos a tener el peso aquí en el frente y ahora sí vamos a hacer hacia atrás una sale listas vamos a hacer sentadilla aquí frontal pero la vamos a hacer ligeramente más ancha de nuestras caderas ligeramente sale las rodillas flexibles los tobillos bien anclados las puntas de los pies ligeramente de manera angular ligeramente vamos a bajar vamos a tener la mancuerna aquí con el apoyo de tu hombro en la punta de la mancuerna vas a bajar sentadilla profunda hacemos el cambio cuando estemos juntos las palmas vuelves a cargar al hombro volvemos a bajar sale en cada lado será una dos tres esas para que lleguemos al conteo de ocho sale vamos tú puedes yo sé que tú puedes el segundo movimiento vamos a cargar la mancuerna en la pierna que vamos a anclar me la vas a anclar por favor mano al frente para balance y me vas a alzar la pierna con la carga aquí si no la puedes con la carga aquí cárgala de manera lateral como balance y me la elevas sale obvio la que tenga más me vas a bajar sale y extender un poquito más base a tu movilidad y a tu nivel fe vamos a hacer ocho en cada pierna para el tercer ejercicio que vamos a estar realizando peso muerto mancuernas aquí con nosotros rodillas flexibles no sobre extendidas anclando los tobillos vamos a bajar vamos a descargar la mancuerna en tus cuádriceps ligero en rodilla recto el torso lo ves no estamos aquí para bajar estamos aquí si no puedes bajar más simplemente manténla a este nivel y subes no estamos sobre extendiendo quiero tensión continua quiero que te quedes aquí apretando siempre los glúteos sale vamos a bajar me aprietas me aprietas me aprietas me aprietas ocho de estas listas vamos que tu puedes vamos a terminar con absolutamente todo inhala voy a subir mancuerna con la ayuda recuerda de tu hombro lista si necesitas detenerla detienes no pasa nada depende de tu balance y tu fuerza estamos trabajando en cuádriceps los brazos vienen como ayuda listas inhala bajamos profundo descargamos y cambiamos llevamos dos en control no es carne no llevamos prisa cuatro cinco seis siete la última vamos ocho perfecto voy a bajar anclo recuerda prepara en el me puedo detener te detienes no pasa nada haz las tuyas listas vamos sube aquí nos vamos una dos tres vamos cuatro cinco seis siete ocho perfecto calvo peso al lado puesto agárrate una silla lo que necesites te subes prepara listas listas vamos vamos por ocho una dos tres cuatro cinco seis siete ocho perfecto cargamos para peso muerto recto aquí recuerda voy a subir inhala inhala prepara y baja aquí uno bajo dos tres baja cuatro apretar apretar vientre cinco seis vamos tu puedes siete ocho descansa aquí que delicia listas dos ronda más que acabado tú puedes inhala exhala sentadilla lista prepara quita o agrega peso la decisión estaba tuya inhala pietre firme protege protege descalga y baja aquí llevamos uno llevamos dos tres vamos cuatro cuatro tú puedes cinco aprieta seis siete vamos tú puedes ocho en control descalga prepara y sin descanso ancla bien cargo peso lista prepara pierna y vamos una dos tres cuatro cinco seis sube siete ocho perfecto y sin descanso ancla aquí preparas tú puedes una dos sube tres es cuatro cinco seis siete una más perfecto inhalas yo descargo la pesa en la parte interior comenzamos con uno vamos dos vamos tú puedes tres aprieta y sube cuatro cinco seis siete uno más ah 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 perfecto toma agua limpia sudor sacude ah 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 vamos tú puedes sale inhala exhala inhala recuperate aprieta el vientre para cubrir o cuidar tu zona lumbar la que no tenga fuerza en la zona lumbar agárrame una faja mientras agarras fuerza sale ponte unos jumpers con un listón para que le avisa al ombligo que tiene que trabajar temblando sudando prepara listas dos tus últimas ocho nos vamos con todo baja y subes rétate aquí vamos tú pues dos dame las profundas tres con mirada hacia mí cuatro no quiero que te vean los pies tres cinco vamos tú puedes seis que son dos vean no son nada una más perfecto vamos vamos que tú puedes voy a anclar tronco recto tronco recto hago carga preparo nos vamos por ocho dos tres cuatro cinco seis siete ocho perfecto anclo cambio peso dos descargo descargo nos vamos una dos tres vamos cuatro cinco seis siete ocho perfecto preparo para peso muerto son tus últimos listas inhalo preparo y subo y aprieto son los últimos ocho uno vamos dos tres tú puedes cuatro termina con todo cinco con todo seis no pares siete ocho descalgo y subo no terminaste tus ochos te estoy esperando terminamos y nada exhala vamos tú puedes perfecto vamos perfecto se puede mujeres claro que sí con todo ardiendo garantizado en mis músculos que no sabía que existían los estoy sintiendo y nada desde el centro exhala y disfruta perfecto suelta inhala abre un poco más quédate aquí arriba disfruta vuelve inhala y extiende extiende ahora sí suelta el aire en control en control tengo una mano descargo ay que rico y nada y regreso lado opuesto y regreso tobillo arriba cadera hacia atrás sale ay que ricura regreso regreso el opuesto sale elevo cargo hacia atrás no me dejes de respirar perfecto y nada exhala regresa muy bien pose de corredor me anclas descalca en control lo que te permite el cuerpo la rodilla no pasa perfecto en tres en dos en una me anclas regresas y cambias y profundizas y subes si te lo permite el cuerpo perfecto en tres dos uno me regresas redondeas y subes y en control necesitas detenerte porque estás temblando te detienes la que no mano arriba no te quiero volando aquí recta necesito ayuda sin ella perfecto arriba tres dos una lo mismo lo mismo inhalo preparo y el tres dos una suave descalca perfecto se hizo sufriendo se hizo y se pudo mujer es muy buen trabajo mira que te felicito no importa si te quedaste a medio o hiciste solamente la primera me llegaste hasta el final muy buen trabajo si no llegaste al final por favor escríbelo y escribe la fecha del día de hoy escribiendo en tu diario que fue el movimiento que más se te hizo difícil y hasta donde llegaste cuánto peso usaste sale para que cuando lo vuelvas a repetir te des cuenta de cuánto es avanzado sale se les quiere mucho besos y saludos a todas suscríbete activa de ponte los tenis come bien porque mañana tus piernas estarán de verdad con mucha necesidad de ser bien cuidaditas y la comida hace la gran diferencia hidrátate prepárate que siempre estamos presente su coach virtual Edith Jaime hasta pronto